¿Cuántas emociones hemos vivido, Diego? Es verdad, México hoy creo que nos dejó bien parados, sabiendo jugar al fútbol, ganándole a una Alemania que no está muerta, Alemania, atención, venimos diciendo que es favorita, que es favorita, ¿por qué? Porque Alemania no es que pierde hoy un partido con México por casualidad, no, porque se lo ganó México bien, se lo ganó México hoy bien, y hay que reconocer que no hay invencibles. Aunque tenga tres elecciones Alemania, hoy si ponía los mejores de los 50 jugadores alemanes, no le podían entrar al bloque que le hizo México. Entonces ya era alemán, cuando venía a presionarlo, ya el que tenía al lado al alemán mexicano, ya el mexicano se tiraba para atrás y salía jugando. ¿Sabes qué me gustó? Que le planteó un partido latinoamericanamente, es decir, de toque de pelota, de habilidad contra la fuerza alemana. Es la virtud grande de México, que hoy México, con el resultado a favor y con una Alemania que tenía que salir a comérselos, no le tuvo miedo, no le tuvo miedo a seguir jugando bien. Porque cuidado, que cuando llega el minuto 60, llega el minuto 70, que ya te tienen acorralado, lo primero que hace es pegarle para arriba y vamos a chicar. Y sin embargo México sigue jugando de la misma manera. Ha cambiado bastante el escenario. Brasil, del que vamos a hablar mañana, mucho por supuesto, otro de los favoritos. Brasil era lo que le esperaba a México si era segundo en el grupo. Ahora México puede haber esquivado. Es muy importante lo que hizo México hoy. Exacto. México hoy lo puso a Brasil y Alemania en el RIM. Casi en mano humana. Casi, casi en el mano humana. Casi, casi en el mano humana.